Ya criticaron a Víctor, vamos a ver qué es lo que opina. Víctor, ¿estás de acuerdo con la opinión del jurado? Sí, estoy de acuerdo, pero yo quería expresar como que una justificación de el por qué había escogido esos colores y el por qué de esa técnica, pero no me dejó Fernando. No te dejaron hablar. No me dejaron hablar, pero ni modo. Pero bueno, en general, ¿crees que está bien? Le dije que está imitando a Julio. Estaba maquillándome como Julio. No, pero está bien, no. Está bien, ¿lo aceptas? Lo acepto. Perfecto. Bueno, ahí está la opinión de Víctor, que lo acaban de criticar en este momento y cree que fue justo. No le fue tan bien, tuvo dos likes y un dislike, pero cree que fue justo. Tres, dos, sí, Alex.